Y seguimos ocupándonos de la violencia, es imposible mirar para otro lado de acuerdo a las cifras, a los casos diarios, al vecino, a la vecina del barrio que viven en carne propia, vivimos en carne propia como comunidad, como ciudad, la violencia todos los días. Ayer, miércoles 8 de febrero, a las 6 de la tarde en el patio Olmos, existió esta protesta contra la escalada de femicidios en Córdoba, con los datos del observatorio de Mumala, con la asamblea Ni Una Menos, junto a familiares de víctimas de femicidio, una protesta en la que estuvieron presentes familiares de Ana y Bulnes, de Sofía Bravo, de Valeria Oviedo, 23 femicidios en todo el país y en Córdoba, 5. Según los datos del observatorio Mumala. Pero otro dato relevante es que en enero, en Río Cuarto, se sorprendió todo el mundo, nos sorprendimos con la ola de crímenes que fueron cuatro, pero fue una ola muy importante, que tuvo lugar en solo 23 días, del 8 al 30 de enero. ¿Qué relación hay entre uno y otro tema? Siempre el punto de contacto, lamentablemente, es la violencia y el contexto, que volvemos a conversar, ¿no? De acuerdo a lo que está atravesando cada comunidad, cada sociedad, cada familia, transversalmente. Por eso vamos a pedirle a Patricia García, que es trabajadora social, integrante del equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, que nos ayude a ver y analizar esta situación. Patricia, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Paula. ¿De dónde es bien? Bueno, ¿cómo podemos empezar a analizar esta situación? Tanto los femicidios, los homicidios, la violencia, ¿no? Transversalmente en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia, y más allá también. Lamentablemente, tenemos que explicar una y otra vez que todas estas situaciones tan lamentables son propias de la cultura que habitamos, ¿no? De una estructura que está lamentablemente tan sumergida, tan en la matriz de la sociedad, que no va a cambiar hasta que no tengamos conciencia de lo que significa, de lo que implica, y que va desde un micromachismo tan invisible y tan rutinario, hasta el último eslabón más lamentable que es el femicidio, ¿no? Hasta que no se entienda eso, de que hay que cambiar un montón de patrones ya impregnados en la sociedad, va a seguir todo igual. Lamentablemente, el tema de la violencia urbana, como bien dijiste en enero, fueron cuatro acá en Río Cuarto, es propio también de esta cultura, y del vacío que también genera el mismo Estado, en que no hay políticas al respecto. Pero bueno, en cuanto a lo que es violencia de género, el tema creo aún que es mucho más delicado, más complejo, porque si bien hay femicidios y cada 29, 30 horas matan a una mujer, lamentablemente tenemos todos los días a una mujer violentada, escapándose con sus hijos o a cualquier hora, o llevándose lo puesto, para escaparse de palizas, ¿no? Esa es la realidad en la que vivimos. Bueno, y ese es uno de los factores, Patricia, seguramente también atravesado por un contexto socioeconómico, por un contexto de crisis, por un contexto de exclusión, de falta por ahí de política pública, en una actualidad que no sé cómo lo ves vos, pero en donde se ha empezado a tomar la sartén por el mango desde el Estado en concientización, en capacitación, pero todavía falta, ¿no? Falta muchísimo y lamentablemente la casuística termina llevándonos puestos. Entonces terminamos, quienes trabajamos en esto, terminamos acompañando desde la urgencia, llegando tarde, y el Estado no tiene la misma urgencia que tienen muchas mujeres, por ejemplo. Ni hablar que se complejiza en un contexto donde el nivel adquisitivo es cada vez más bajo, donde los salarios ya no alcanzan para la canasta básica, donde hay nuevos pobres, porque hay gente que antes podía pagar un alquiler, cumplir con, no sé, la vestimenta, la educación de sus hijos, y que hoy se encuentra con un trabajo, pero que se encuentra con esta realidad, ¿no? Que tal vez tiene que dejar a sus hijos solo porque no le alcanza para pagar una niñera, que no llega a cubrir los gastos necesarios para poder simplemente vivir. Estamos hablando de derecho a la educación, derecho a la alimentación, y sin ir más lejos, algo tan básico como lo es tener un techo, ¿no? Ni hablar cuando esto se complejiza con la salud mental. Y no estoy hablando de pacientes psiquiátricos o con problemáticas, estoy hablando de jóvenes que no tienen dónde poner semejante frustración que les genera el mismo sistema por no conseguir trabajo, por no poder progresar, por no poder tener algo que el mismo sistema de consumo en el que vivimos te vende, por radio, por tele, que tenés que tener, tener y tener. O donde tenemos adolescentes o mujeres o hombres con depresión y que no tienen a dónde atenderse, porque hoy es caro acceder a una terapia. Entonces, es muy complejo y ni hablar cuando esta frustración termina depositada o canalizada a través de la droga o de la violencia misma. Es como que no alcanzan los dispositivos y las herramientas propuestas por el Estado, pero hay que ir ahí como un paso más allá y previo para evitar la situación. De violencia en general, y pensaba recién cuando te escuchaba, ¿cuáles son los factores que intervienen? Tanto en la violencia, de los casos que tuvimos en Río Cuarto, como los femicidios en la provincia, como los femicidios en general, y cuando en general escuchamos, por ejemplo, la autoridad policial declarar que son asuntos personales, que son casos de arreglos de asuntos personales. Es como que, bueno, son problemas entre ellos o entre ellas. Hay como un diagnóstico muy reduccionista, me parece. Claro, tal cual. Y funciona todo tan mecanizado que terminamos perdiendo la capacidad de indignarnos, la capacidad de indignación, digamos, y terminamos naturalizando que, bueno, no hay que meterse, que toda la vida funcionamos con él. No te metas, es problema entre ellos, problema de familia. Y funciona tal cual la violencia de género, es problema de ellos. No, no es así, es problema que nos involucra a todos. Y creo que, como bien decís, un reduccionismo que lleva a naturalizar que a las dos de la tarde, niños, niñas y adolescentes que habitan un barrio, un espacio público, estén entre medio de balas, entre medio de los tiros. Porque dos de los asesinatos de estos de enero fueron a las dos y tres de la tarde. No podemos naturalizar eso. Y hace ya, de 2018, 2019, que estamos pidiendo en el legislativo local que se trate el tema de la violencia urbana. Porque cuando llega noviembre, empiezan los casos de crecimiento y, oh casualidad, todos los de enero pasa lo mismo. Si te pones a pensar, en enero es cuando tenemos el pico en Río Cuarto, y en el país también, de los casos de homicidios. Homicidios. Así que es como situaciones a analizar y que son indicadores a trabajar. Pero en cuanto a la violencia urbana, peor, porque no se está trabajando nada. En cuanto a lo que es los adolescentes o jóvenes, que hoy muchos están en el sistema educativo. Entonces hay algunos mecanismos, uno que otro mecanismo de prevención que están trabajando a través de la escuela. Pero tenemos un gran porcentaje de jóvenes que no están escolarizados, que no tienen un proyecto de vida hoy. Y bueno, en cuanto a la violencia de género, trato un poco de distinguir la cosa, porque es aún más compleja. Lamentablemente los pocos dispositivos que hay no tienen presupuesto. Eso es una falacia con que se destinan tantos millones y qué sé yo. Porque va destinado todo a sueldos, sueldos precarizados. Y como te digo, la casuística nos gana tanto al polo de la mujer como a la subsecretaría de mujeres, como a cualquier otro dispositivo. Lamentablemente, acá el Estado tiene un rol muy importante y es que no pone en agenda estas situaciones. Si no, con un solo ejemplo te voy a decir algo. El plan nacional Acompañar, que se anunció con platillos y bombos y que de tanto que se habló de ese plan, resulta que hoy hay mujeres que salieron escapándose con lo puesto, con sus niños y sin nada más, y no tienen ni refugio y están esperando hace más de cuatro o cinco meses que les salga el plan Acompañar, que encima no llega a cubrir ni la canasta básica. Entonces, es una política que termina siendo algo demagógico. Claro, bueno, entonces eso, ¿no? Falta, en vez de tanto anuncio, aceitar más la práctica, la puesta en práctica de los dispositivos y de los programas y de los lugares para que no sobrepase la casuística a casos puntualmente en Río Cuarto, en la provincia y en el país, por lo que decís, Patricia. Sí, tal cual. Y también hace falta ir un poquito más allá, ¿no? Si esta situación es tan estructural y demás, y hace falta cambiar, como te decía la matriz, las cuestiones como estas del micromachismo, que es el eslabón más chiquito que vivimos. Bueno, como, por ejemplo, como municipalidad, ir más allá por corresponsabilidad, si en todo el país el presupuesto es súper bajo para estas áreas, modificarlo en Río Cuarto, sacarlo un poquito más a la obra pública y destinarlo para las compañeras que están trabajando en la subsecretaría y que no les da el cuerpo, ni el personal, ni los recursos para poder trabajar barrio adentro, ¿no? Patricia García, muchísimas gracias por el contacto con Punta la M. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Paula. Hasta luego. Trabajadora social, integrante también del equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, a raíz de las temáticas que tienen que ver con la violencia, se va acumulando la casuística, como decía Patricia, los casos en Río Cuarto, en la provincia. Ayer hubo una manifestación en contra de la cantidad de femicidios que se siguen, lamentablemente, repitiendo. ¿Y dónde está el huevo o la gallina? Digo, ¿dónde ir a atender los casos, lamentablemente, o prevenirlos? Es un trabajo conjunto y de eso hablábamos con Patricia recién.